En el marco del programa fortalecimiento de la competitividad de pequeños productores de banano orgánico del Valle Bajo del Chira, el pasado 11 de julio las asociaciones productoras de banano orgánico de Miguel Checa, El Arenal, La Huaca y Colán recibieron equipos para la producción, el procesamiento y los centros de empaque del banano orgánico. Esta entrega se ejecuta como parte de la Alianza Estratégica entre Meipoletanol, la ONG CDPAS Norte y Fondo Empleo y beneficia a las asociaciones productoras de las zonas de La Rinconada, San Isidro, Macacará, Viviate y Soho. El apoyo importante nos están dando, el cual nos va a permitir seguir creciendo, como se está viendo ya las áreas, por ejemplo, que tenemos en Soho, en Viviate, La Huaca y en el mismo sector acá de Macacará. Como ven ya el área ya se está ampliando y gracias a este gran aporte que nos están dando parece que nos va a servir para seguir adelante. Entre los implementos de trabajo que recibieron se encuentran baldes, guantes, cintas métricas, botas de protección, sogas, limas de acero, calculadoras, lavamanos de fierro, entre otros. Cabe mencionar que esta iniciativa viene desarrollándose desde el 2012 en los distritos de Miguel Checa, La Huaca, El Arenal y Colán y su objetivo es implementar 350 hectáreas de banano orgánico en la zona del Bajo Chira. Hasta la fecha se ha logrado instalar 290 hectáreas de banano en el Valle Bajo del Chira, generando 362 empleos permanentes a los que se suman 40 por la cuadrilla del paque del banano.